Gracias. 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 Muchas gracias. Para comenzar con mi tema. Primero, las explicaciones con respecto a este tema. ¿Se podría decir que este capítulo de interpretación de enunciados mensajes es uno de los temas más importantes del curso? Para algunos, tal vez se les vuelva sencillo, fácil, de verdad, interpretar, pero para otros se les comunica la verdad. Lee un problema, lee un enunciado y no sabe el proceso. ¿Por dónde empezar? ¿Qué variable utilizo? ¿Dónde coloco la variable? ¿Dónde coloco la incógnita? ¿Cómo formo la expresión matemática? ¿Verdad? Para algunos se les pone complejo. Entonces, bastante cuidado. Gracias. Justamente este tema, por ser uno de los más importantes, y por la gran variedad de problemas que podemos encontrar, este capítulo lo vamos a hacer en tres, en tres plásticas. ¿Ya? Pues vamos a hacer la primera parte. Las ideas básicas, las aplicaciones. En la siguiente veremos los problemas de más nivel. Y la tercera pasaremos este tipo de problemas con el que vamos a hacer con nosotros. ¿Ya? Entonces, pues, muchachos, hoy vamos a comenzar. Pero para iniciar, tenemos que reconocer algunas parábolas claves. Algunas diferencias importantes que nos vamos a afectar al problema. A ver, mira, aquí coloque los enunciados literales. Y esos enunciados literales lo que vamos a hacer es transformarlos o expresarlos matemáticamente o alteráicamente. O sea, con el uso de variables, números, etcétera, etcétera. Muy bien. Por ejemplo, la primera dice, María tiene cinco soles más que cuatro. Entonces, sugerencias. Ojo, que para esto de acá no hay reglas matemáticas. Lo que sí podemos dar sugerencias. Una de las sugerencias importantes, muchachos, es que cuando tengas problemas de iniciado, primero, identifiques los elementos que intervienen. ¿Ya? Identifica los elementos, los personajes que intervienen en este enunciado. Por ejemplo, acá, profe, en este enunciado, me están hablando de dos personajes, de la cantidad que tiene cada uno de ellos. Entonces, lo que voy a hacer es acá y el enunciado. Ahora, María y cuánto. Ahí está ahí. Lo que voy a hacer es colocar a cada uno de ellos. Las variables. Es una variable que vamos a utilizar en este caso, ¿eh? Si María tiene cinco soles más que cuatro. Si María tiene cinco soles más que cuatro, recomendaría empezar el análisis por cuatro. No sabemos cuánto tiene cuatro. Como no sabemos cuánto tiene cuatro. Entonces, acá es donde le voy a hablar. Es una hipócrita, ¿no? Hablando de hipócrita, se puede dar cualquier letra de la visceral. ¿Verdad? Cualquier letra. Se acostumbra. Se acostumbra de colocar tx, pero le puedes colocar cualquier letra. ¿Ya? A ver, le voy a colocar acá. ¿Qué pasaría si Juan tiene? A. No, ya saben. No, por lo mejor quiero. Hay letra. Pero dicen que María debe tener cinco soles más. Entonces, si va a tener cinco soles más, ¿quién quiere colocar? No. Ah, ahí está. A más cinco. ¿Qué hasta? Ya lo expresaste matemáticamente. A ver, vamos a ver por el siguiente. María tiene cinco veces lo que tiene Juan. Ajá. María tiene cinco veces lo que tiene Pablo. Muy bien, en este caso trabajamos con los mismos personales, María y Juan, María y Juan, la misma idea, profesor, María tiene cinco veces más de Juan, yo no sé cuánto tiene Juan, ya no sé cuánto tiene Juan, se pasaría si le llamamos Eña, lo que tiene Juan, a ver dime, ¿qué le colocaría esta María? Claro, recordando una aplicación, recordando esta parábita, la parábita a veces lo podemos interpretar como una utilización, ¿verdad? O sea, por, ah, entonces cuando dice cinco veces, lo de Juan es como si estuvieras multiplicando cinco por lo que tiene Juan, entonces n, entonces arriba colocaría cinco por n, o que lo mismo decir cinco por n, ¿no? Ya está, ya regresaste matemáticamente. A ver, la siguiente, María tiene cinco veces más que Juan. Ah, nuevamente, dos personajes, María y Juan. María y Juan. Conviene comenzar con Juan, y si le puedes colocar a cualquiera de las personas, no, pero a mí me conviene prestar cuatro personajes personajes, en este caso me conviene necesitar con Juan. Vamos, acá, a Juan le voy a llamar otra variable, ve, y me voy a colocar ahora, ¿ya? Ah, bien, vamos, ayúdame, si María tiene cinco veces más que Juan, ¿qué le colocarías, ah? A María. A ver, ¿qué le colocarías a María si tiene cinco veces más que Juan? Por ahí, ¿ya? ¿Ya? Ah, esto, por ejemplo, es una de las palabras, o juego de palabras, que a muchos muchachos no les, se les complica bien. Algunos tienen bases acá, pero hay otros, pero hay otros que están acá. Al decir cinco veces más, profesor, quiere estar colocados tres ejemplos parecidos, ¿sí? Para tener cuenta de la diferencia que hay al momento de interpretarlo matemáticamente. La diferencia entre esta de acá, donde dice cinco veces, y acá, es que acá, aparte de veces, tiene la palabra más. Ojo, si no vayas a concluir con esto, acá dice cinco veces más. Esta vez dice cinco veces más. ¿Y acá acá se le dice cinco veces? Entonces, cuando teníamos esto de acá, tú deberías, o sea, profesor, tengo que la palabra de cinco. Ah, sí. Profesor, entonces, sería cinco con lo que tiene cuatro. Claro. Profesor, entonces, si Juan le va a poner X, entonces, María debería tener cinco X. Ah, ahí está, efectivamente, debería ser. Pero no acá, ¿por qué? Porque dice más. Ah, ok, entonces, va a estar más. Más que tiempo. Juan. Pero va a decir, profe, ah, entonces debería ser así tú. Claro, efectivamente. Pero si tú haces esto de ahí, la cima, ¿cuánto va a terminar? Seiscientos, ¿verdad? Ah, ya, entonces, acá viene el detalle. Cuando tú veas este jueguito de palabras veces más, para que lo estés haciendo en los momentos que hemos hecho, que es lo que deberíamos hacer, pero ningún problema o matarlo, para que lo estés haciendo en los momentos que nos quedara bien. Entonces, ya resumen. Vamos a tomar en cuenta que el juego de palabras veces más es equivalente, ¿correcto? Es equivalente. O es lo mismo que decir, escucha bien, ah, en este caso. Cinco veces más lo vamos a tomar en equivalente a seis veces. Ahí está, ¿eh? Cinco veces más es lo mismo que decir seis veces. Profesor, entonces, fíjese que María va a tener cinco veces, ¿cuánto? Ah, entonces, ya pues, seis veces más. Y este es lo que vamos a tomar. Entonces, cuando tú encuentras, por ejemplo, ocho veces más, ah, ocho veces más, es lo mismo que decir nueve veces. Veinte veces más es lo mismo que decir veintiún veces. ¿Correcto, muchachos? ¿Todo bien? No se olviden, no se olviden de este punto de palabras, ¿verdad? Muy bien, hola. Profesor, el triple de un número más cinco. El triple de un número más cinco. Profesor, acá tengo que debo identificar el elemento, ¿no? O propensar el intermiene. En este enunciado, ¿por qué es el intermiene? Ah, el intermiene acá es el número. Ah, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos. Ah, ya, acabo de identificar este número. Profesor, ¿pero no se conoce el número? Claro, entonces, hay que utilizar la variable. ¿Qué pasa bien si se coloca nuevamente esta variable A? Ahí está el número. Profesor, pero dicen que debo colocar el triple de un número más cinco. Preguntamos a ver, ¿cómo interpretarías el triple del número? El número A. El triple del número más cinco. ¿Qué pasa bien? ¿Qué pasa bien? El triple del número sería tres A. Más cinco. Ahí está. Más cinco. Sí, bueno, eso es lo que pasa. A ver, la siguiente. El triple del número más ocho. Ah. Profesor, nuevamente nos hablan del número. Ah, mira, está. Muy bien. Entonces, como nos hablan del número, si no sabemos cuál es ese número, nuestra variable. A ver, le voy a colocar L a la variable. ¿Ya? El número que sea L. Pregunta un tanto. ¿Cómo es pesajero ahora el número en el triple del número más ocho? Tres N más ocho. O sea, sería así. Tres N más ocho. Así de esta manera. Ahora, hay algo muy importante. La frecuentaria. Mira, entre este número deseado y el siguiente, hay una diferencia. Aparte del más cinco y otro, aparte del otro, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La toma. Nada. O la comida. Acá, por ejemplo, no hay como. Se pone la tabla. Sí, en este caso. En los dos. Eso, muchachos, que en el museo también es bastante importante. Es bastante importante. Esto que está acá, lo voy a leer hasta donde está ya. Porque sabemos que cuando tenemos un texto, cuando veis una comita, haces una pausa, ¿sí o no? Tomas aire y todo por ti. La misma idea. El triple. Ya hay nada más. El triple. Profesor, ¿eso lo expresa matemáticamente? Sí. Profesor, ¿cómo se expresa el triple? No me digas tres N. El triple es un tres N. El triple significa multiplicar con tres a algo o a algo. ¿Cierto? Ese es el triple. Profesor, ¿no? No. ¿Por qué, profe? Porque no dicen todavía el triple es el número. Solamente he leído el triple. Todavía no he leído el número. Ya, profe, entonces el triple es por tres. Algo es un tres. Muy bien. Como hay una comita, ahora sí, a partir de ahí voy a leer de corrido. Dicen, un número más ocho. Eso quiere decir que ese tres va a multiplicar a quién? Al número más ocho. Ah, número más ocho. Profesor, pero si el número es N, el número más ocho sería N más ocho. O sea, profe, quiere decir que ese tres va a multiplicar a todos. Ah, ajá. A ver. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hacemos? Algo hace. O ver. N más ocho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos es la operación que hacemos con la comita? A veces le hemos de corrido, nos olvidamos de esa coma, ¿verdad? Cuando tenemos un problema. Y a veces, por no darse cuenta de esa comita, sale uno de una comita incorrecta. O no hay clave a veces, ¿no? O sale, debe ser por el número de personas que no salen a la gente negativa. Prove, y dice que no solte el problema y nos sale negativo. Cuando debería ser con un tipo profe, ¿qué pasó? A lo mejor no se puede tratar de eso. O, a lo mejor, al momento de visitar una práctica o un simulato, no le puso la comita, se olvidó. Y efectivamente, tú lo planteas y no sale, no sale. Tú le mando el organizador y no sale. Puede ser que son millones por parte de eso. ¿Qué opéramos de eso? Entonces, la importancia de la comita. Muy bien. Vamos por acá. Pedro y María tienen 20 soles. Ajá. Pedro y María tienen 20 soles. ¿Cómo lo expresamos matemáticamente en un caro, no? Pedro y María tienen 20 soles. A ver, ¿qué opinan? A más B igual a 20. Ajá. Hay algunos que hacen eso, ¿no? Dicen, no, profe, no sé cuánto tiene Pedro, le pongo A. Muy bien. Profe, no sé cuánto tiene María, le pongo B. Muy bien. Y como dice, pues, Pedro y María tienen 20. O sea, los dos, profe, le pongo A más B igual a 20. Profe, ahí está. Algunos hacen eso. ¿Está correcto? Sí, está correcto. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Es recomendable hacer eso? No. No, no es recomendable. Ojo, no yo, que está mal, está correcto. Acá le pongo A, la otra B, y el otro tiene 20, a más B igual a 20, que se ve, está correcto. Pero no es recomendable hacer eso. Ahora, ¿por qué otro se dice que no es recomendable? Porque cuando tú tienes un problema, a medida que en ese problema vas colocando variables A, B, C, no sé, varias variables, el problema se vuelve más la bondosa. ¿Por qué? Porque hay algunos muchachos que son un hábiles, ¿sabes? Hay algunos muchachos que tienen un problema y solamente sumando, restando, multiplicando, nada más los números que parecen, sacan su respuesta. ¿Qué pasa? Muy bien, acá vamos a colocar los menos pedos y los 20 y marines. Profesor, yo no sé cuánto tiene pelo. Alta, me voy a colocar X. Ah, bien, está muy bien. Y acá viene el detalle. Al decir que el 30 y marines tiene 20 soles, quiere decir la suma, correcto, la suma debe ser 20. Profesor, si estas dos cantidades tienen que sumar 20, si a uno le puse X, entonces el otro, el otro será lo que le falta a X para llegar a 20. ¿Y cómo puedo saber cuánto le falta a X para llegar a 20? 20 menos X, claro, la diferencia va a estar. Muy bien, entonces por acá, ¿cuándo cae? 20 menos 20 menos X. Bueno, ya está. Ahora sí, mira, si te das cuenta, todo está en función de una sola variable. O único, o único, no, X. Y es más fácil resolver una ecuación con una sola variable. Es más fácil despejar. Quedó para mostrarlo acá. Muy bien. A ver, siguiente. Juan y Sonia tienen 30 soles respectivamente. Ah, Juan y Sonia tienen, bueno, acabo de soltarme, Juan. Sonia. Tienen 30 soles respectivamente. Preguntamos a ustedes, ayúdame, ¿qué le pongo a Juan? ¿Cuánto? Ajá, muy bien. ¿A Juan le ponemos? 30. ¿Y Sonia? 30. Muy bien. Ah, está muy bien, te dieron cuenta. Profesor, pero no debería ser acá igual que el anterior, le pongo una variable, que el otro sería 30 menos 16. No. Claro, efectivamente. Acá, mira, la diferencia entre esos dos denunciados, 6 y 7, está la palabra respectivamente. Esa palabra respectivamente es como si estuvieran diciéndote cada uno. Ahí está bien. La palabra respectivamente es como si fueran cada uno. Ah, ya, entonces, ¿cuáles son las tres? ¿Cuáles son las tres cada uno? Cuáles 30 son las dos tres. Ya, entonces, cuidado con una palabra. Otras. ¿Quién es tanto como yo? ¿Quién es tanto como yo? Acá, este fue el hito de palabras. ¿Tanto como? Este fue el hito de palabras significado, ¿quién es mucho? Entonces, acá tiene significado, o es lo mismo que decir, igual. Ah, ya. O sea, si dices, ¿quién es tanto como yo? Quiere decir que tú y yo tenemos iguales cantidades, ¿no? Entonces, podemos colocar acá, tú y yo. Y acá le pongo, L y L. Ah, cantidad de cantidades iguales. ¿Correcto, muchachos? No te olvides, ya, es una palabra tanto como iguales. Por acá. El exceso de A sobre B es C. ¿Cómo expresamos matemáticamente eso? Ah, el exceso de A sobre B es C. ¿Qué opinas, muchachos? B más A, aquí, B más A, a ver, C más A, a ver, C más A, es una. Profe, ¿qué cosa es el exceso? Ah, vamos primero a esto. ¿Ya? ¿Qué es el exceso? Exceso quiere decir que hay una cantidad más grande que otra, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de número, no sé, 4, ya está el número 4, ya está el número 1. Por ejemplo, aquí 4 le excede a 1. ¿Cuánto le excede a 1? Claro, porque 4 no da. Te pregunto, ¿qué pasaría si quieres saber cuánto le excede? ¿Cuánto le excede a 1? ¿Qué es el exceso? Ya, algo similar. O sea, cuando tú quieres hablar de el exceso sobre, ah, mirá este detallito, cuando encuentres este número de palabras, ¿verdad? Exceso sobre. O sea, cuando encuentres este número de palabras, ¿verdad? Exceso sobre. Eso me va a ayudar prácticamente una línea, una línea. Ah, y acá tengo bastante cuidado porque hay algunos muchachos, ¿no? La vecita está, profesor. Yo sé que la palabra sobre es una división. Porque si a mí me dicen, por ejemplo, 8 sobre 4. 8 sobre 4 es infinitivamente. 8 sobre 4. 8 sobre 4. No, perdón. Nada. Es correcto. La palabra sobre se puede interpretar como una división. Pero ahora, profesor, ¿de acá dónde está la división? ¿Por qué no está diciendo la diferencia? ¿De acá aparece la palabra sobre? Ya viene la otra diferente, ¿no? A veces, muchachos, nosotros teníamos cierta interpretación de cierta palabra. Pero cuando se la acompaña con alguna otra palabra, esa interpretación puede variar. Por ejemplo, si nosotros encontramos la palabra es, la palabra es, ¿qué significado tiene? Igual. ¿Verdad? Eso significa igual. Pero si tú encuentras la palabra, el cuadro de palabras es, A, ya no significa el cuadro. Si no, ahí hay una relación. Más clarísimo. Si a mí me decían, por ejemplo, A es B. Ah, si me dicen A es B, entonces A igual a B. ¿Es lo que hago? Pero si me dicen A es A, B, así, A es A, B, A ya no voy a contar A igual a B. Entonces, A sobre B, una relación. ¿Quedó claro, Carlos? Entonces, cuando me agonita alguna palabra, tal vez yo puede cambiar la interpretación. ¿Ya? Entonces, la vamos a ir a la A. La palabra sobre, solito, eso es una división. Pero cuando está acompañado de la palabra exceso, exceso sobre, eso se expresa como una diferencia entre A. Muy bien. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? El exceso de A sobre B. Entonces, sería A menos A menos B. La palabra es igual, ahí está, igual a C. Listo. ¿Qué es lo que debería ser? Muy bien. Ahora acá, este polémico es la palabra, ¿verdad? A excede a B en 10. A excede a B en 10. ¿Cómo lo podrías expresar matemáticamente? A excede a B en 10. A menos B igual a 10. Claro, lo puedes hacer 10. Correcto. A menos B es igual a 10. ¿Correcto? Simplemente la teoría. Pero ahora vamos a ver también lo siguiente. Profe, ¿qué pasaría que me hiciera una diferencia? De otra manera, ¿cómo quiero expresar? A. Bien. Profesor, cuando dice que A excede a B, quiere decir que es más grande del A, en vez de más chiquito. Como yo no sé cuánto vale este valor pequeño, o sea, le puedo colocar una variante, o sea, cualquier variante. Ahí está. Profesor, pero el A es más grande porque dice que el A le excede. Ah, ¿en cuánto le excede? En 10. Profesor quiere decir que el A es más grande del 10, o sea, tiene 10 más que no trasparado. Y si tiene 10 más, quiere decir que ahora le podemos colocar el más, el más. Eso debería ser otra manera de expresar ese tipo de enunciados. Y en algunos problemas me va a comer ir a hacer esto, que está acá. ¿Está claro? ¿Me entendieron? ¿Ustedes no olvides? No olvides las continuaciones porque esto lo voy a explicar en algunos problemas. Muy bien. Pregunto. Y acá dice, A es excedido por B en 7. Acá decía que A excede a B en 10. Acá A es excedido por B en 7. Pregunta un saludo. ¿Cómo podríamos empezar a dar? ¿Quién es el mayor? A es excedido por B en 7. ¿Quién es el mayor? B, claro. Y A sería el menor. Muy bien. Como vean, A es el menor. ¿Qué pasaría si a la A le pongo acá 20? Ahí está, ¿eh? Luego vuelve. Te pregunto. Entonces, ¿el B cuánto valdría? ¿N más 7 o el 10 con 7? Si nos están diciendo que el B es más grande. Entonces, ¿qué hay que colocar? Claro. ¿Más? ¿N más 7? De esa manera lo podemos expresar. ¿Pero pregunto? Listo. Muy bien. Son algunas diferencias que hay que tener que hacer. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Ah, y está acá. Una observación. La observación es importante. A tiene 5 soles más que B. En algunos problemas, en algunos problemas, no da mucho tiempo. Pero en algunos problemas, por lo que se escucha bien, conviene interpretarlo al revés. ¿Cómo lo interpretas al revés? Si acá dice que A tiene 5 soles más que B, ¿qué pasaría si me interpretas al revés? Entonces, tú dirías, B, ahí está, tiene 5 soles, pero si acá decía que A tiene 5 soles más, cuando tú interpretas al revés, esto ya irá. Cambia. O sea, ¿qué dirías? 5 soles más que B. Claro, 5 soles menos que A. A ver, no lo interpretas al revés. ¿Qué pasaría si me quedan? A tiene el triple de B. Ajá, A tiene el triple de B. Pero, ¿qué pasaría si a mí me conviene interpretarlo al revés? Ah, ya. Entonces, tú dirías, B tiene, ¿qué cosa? Ya lo dirías, el triple. ¿No querías? Un tercio, o la tercera parte. Claro, muy bien. B tiene la tercera parte. Ahí está, ¿ves? B tiene la tercera parte de A. Ya está, esto es lo que hago. ¿Correcto? Muy bien, entonces ustedes nos van a dar las separaciones, van a dar las consideraciones, y ahora lo más importante, la práctica. ¿Verdad? Vamos a buscarlo, para que ustedes tenemos entonces. Empezamos con los problemas de la identidad. Muy bien, ahí hemos iniciado la 분위va, ¿sí? ¿Tanto? Gracias. 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 las dos cantidades van a ser iguales. Aquí está, es facilito, a resolver, a despejar. El n está claro, 3n-n sería 2n. El menos 20 lo pasa, lo menos, porque lo pasa a 4, porque es una 30. O sea, voy a tener 2n igual a 30. Entonces, va a ser igual a 30. Ahora, ¿para qué se identifica la variable? Para que sepas, esa igualdad de hipómitas, para que sepas dónde o dónde entrasar. Por eso es importante identificar la variable. Muy bien. Ahora dice, ¿cuántos años tiene la lista? Ah, profe, la lista está, la lista de su grado es n. Entonces, lo que se va a tener es que son, por lo tanto, la cadena de la hija está reemplazando 15. O sea, está bueno. Todo con el siguiente problema. A ver, vamos a recorrer primero, pues, ya, ah, vamos a ver más. Sáquenle el mayor provecho, muchachos, a esta primera plástica, ya, porque como el vuelo a repetir, vamos a ver, lo vas, poquito a poquito, ¿no? Poquito a poquito. Ya. Muy bien. A ver, problema 2. Dice, si una botella llena de vino cuesta 15 dólares y el vino que contiene cuesta 14 dólares más que la botella vacía, ¿cuántas botellas vacías podrían comprar con 6 dólares? ¿Cuántos años cuesta 15 dólares? ¿Cuántos? ¿Avión, dicen por ahí? ¿Sí, qué opinan? ¿Avión? A ver, para atrás. Dice, si una botella llena de vino cuesta 15 dólares, ¿sá? Y el vino que contiene cuesta 14 más, 14 dólares, ¿no? Que la botella. Pregunta, o sea, los elementos que intervienen en ese problema son dos o no. ¿Quiénes son? La botella, claro, el precio o el valor de la botella vacía, ¿verdad? Y, ¿qué pasa? ¿El valor de quién? El vino. Ah, ya, muy bien. Ah, el precio de la botella vacía, que el precio de la botella vacía, o sea, el vino. Pero ahora, el problema es, el vino, ¿qué contiene? Cuesta 14 dólares más que la botella vacía. Ojo, dice que el vino que contiene cuesta 14 dólares más que la botella vacía. Pregunto, si la botella, la botella vacía, ya, vacía, ya está. Si a la botella vacía que no sé cuál es el valor, ¿verdad? ¿Qué costaría si le pongo variable? X, ¿no? X dólares. X dólares. Pregunto, dólares. No, ya, dólares. Muchachos, tenemos acá, entonces, X dólares. Te pregunto, ¿cuánto valdría el vino? Y dice que el vino que contiene cuesta 14 dólares más que la botella vacía. Y acá, déficit X en otro del vino, ¿cuánto valdría? X más 14. Ah, ahí está bien. Eso le diría que le pongo. Muy bien, pero luego, ahora al inicio, tenemos un dato, nos dice, la botella tiene al vino cuesta 15 dólares. Ah, ya, pues, eso quiere decir que si juntamos el precio de la botella más el precio del contenido, esta, X más 14, todo ello debería sumar, según el problema, ¿cuánto? Debería sumar 15. Ah, ah, listo, ya tenemos entonces la situación a conectar. A ver, ayúdame a conectar. Al loco, el equipo de la torreía, ¿cuánto se lo pasamos a conectar? Sería 15 más 14, ¿cuánto? X más X, 2X. El 2 que voy a colocar acá, los pasos divididos también una vez, ¿qué le va a quedar? Un medio, claro, ahí está, un medio. Listo. Ahora, mira, ¿qué es X? X viene a ser la expresión de la botella vacía, y si esto deja lo reemplazo acá, calcularía el valor del vino, el contenido, ¿cierto? Muy bien. Pero, ¿qué nos están preguntando en el problema? ¿Qué dice? ¿Cuántas botellas vacías podría comprar con 6 dólares? Ah, ojo, mucho cuidado, ¿no? Después le llamamos un poquito, el título es interpretación del viciado. Si interpretaste mal, le diste mal, algún dañito, todo va a quedar mal, ¿no? Bastante cuidado. Dice, ¿cuántas botellas vacías vas a comprar? Ah, yo quiero saber el número de botellas vacías, ¿no? Eso es lo que es el problema, botellas vacías. pregunto, para saber cuántas botellas vacías puedes comprar o cuántas veces con 6 dólares, ¿sí? ¿Tú sabes cuánto vale cada botella vacía? ¿Cuánto vale? Medio, medio dólar, en este caso. ¿Correcto? ¿Correcto? Te pregunto, con 6 dólares, ¿cómo puedes saber cuántas vas a comprar? ¿Qué operación deberíamos hacer? ¿Dividir? Claro, tendríamos que dividir el total de dinero que te coge 6 entre el valor de cada botella. Pregunto, ¿qué valor de cada botella es un medio? Porque el caso te cabe un medio. ¿Correcto? Eso es lo que deberías hacer. Pero cuando tú divides 6 entre un medio, no sale 3, ¿cuánto vale? ¿6 centímetros? Claro, entonces habría 2. Ah, así está. Entonces, el resultado es por el cargolero que está, el volvía sea 12. Puedes comprar 12. ¿Ves? Pero claro, ¿no? ¿No? El importante es cuidar, mira, y hay varios que han cometido el error porque va a ser un error. Ese detallito, ese detallito hace que cuando el día está en la división uno sale lo que es en la cabeza del dolor. Por un dolor de una copia y dice, ese problema que cada vez la mitadito, eso me llevó ¿no? Por eso importante, muchachos, lean bien, ya, lean bien. Muy bien. Vamos a ver, siguiente problemita. Vamos con el problema número tres. A ver, ¿todavía se va, muchachos? ¿Sí? Ya saben, si quieren una pregunta, ya se ha quedado claro, ya para claro. Problema número tres. Una entrada al teatro cuesta para un adulto el doble de lo que cuesta para un niño. Si un grupo de seis adultos y nueve niño, pagó 168 soles, ¿cuánto pagarían tres adultos los niños? Entonces, así no se ha equivocado. ¿Cuánto salió a buscar? Ajá. Ahora. Listo. No hay clave, dicen por acá. A ver, vamos. ¿No hay clave? ¿Sí? Ahí, ahora. ¿Puedo tomar? Oye, tengo que poner una mitad de nomás. ¿Cuánto no hay clave? ¿No hay clave? Ah, ¿no hay clave? Lo mismo. Ah, ya. Ya lo tengo que poner. No, ya lo tengo que poner. Ya. Dice, una... El problema que hemos venido se habla de dos elementos. El... No se olviden cuando también un problema que tiene que identifique, ¿ya? Que identifique en su área porque es un estado que tiene lejos. O el 3x, o el 3x, o el 3x, o el 3x, ¿no? ¿No? Por eso ya lo ubicamos, ¿ya? Muy bien. Una entrada al teatro cuesta para un adulto el doble de lo que cuesta para un niño. Pero yo no sé cuánto vale el delito, profe. Ah, le puedo colocar el delito. ¿Quiénes son esos? Profe, dice que el del adulto centraga es el doble. Ah, el doble de encima. Entonces, acá tenía dos, el delito. Ya tengo ahí el valor de la entrada del adulto. Pero luego el problema dice que si un grupo de seis adultos y nueve niños van a pagar 178. Ah, seis adultos. Profe, si el adulto paga 178, entonces cuando son seis adultos yo tendría que multiplicar seis por el precio de entrada del adulto. O sea, seis por dos niños. Y dice, y nueve niños. Ah, si son nueve niños yo tendría que multiplicar nueve por lo que pago un niño, o sea, por el niño. Y si quiero saber cuánto pagan todos ellos lo sumamos a esta. Eso tendría que ser el pago que deberían hacer este duquito. Pero según el problema dice que es 168. Ajá, 168. 168. Y si la otra de la ecuación seis por dos sería 12N. 12N más 9N sería 21N. El 21 pasa a dividir porque debería que igual a 8. ¿Verdad? Y si n vale 8 nos preguntan ¿cuánto pagarían ahora dice tres adultos y dos niños? Ajá. ¿Cuánto pagarían tres adultos? Tres adultos. Entonces yo tendría que multiplicar tres por dos N más el de tres adultos y dos niños. O sea, sería dos por el niño N. Ah, ya. Eso es lo que deberíamos dar como respuesta. No, no. Muy bien. Acá sería tres por dos 6N. 6N más 2N 8N. Ah, profe. Entonces yo debo calcular el valor de 8 dueña pero para eso queremos calcular N, ¿no? Me enlazamos en torna. Sería pues 8 por 8. 60. 64 soles y eso tiene que ser la respuesta bien, ¿no? Muy bien. Por el respecto de ahí porque está recién a menos y a menos de 64. ¿Ya? A ver, vamos a ver encima. A ver, vamos a ver si es que es solita. Vamos a ver un caño A vierte agua a razón de 10 litros por minuto y el caño B lo hace a razón de 8 litros por minuto. Si para llenar un tanque vacío de 130 litros se abre primero el caño A durante 4 minutos y luego se abre el caño B ¿cuántos minutos tiene que transcurrir desde que se abre el caño B para llenar el caño B? Ah, profe, acá me están hablando de dos de dos caños ¿verdad? Me están hablando del caño A vamos a volver a esto aquí dos caños el caño A y el caño B y me están hablando del tiempo ¿no? dice que bueno la capacidad dice que el caño A vierte a razón de 10 litros por minuto ajá voy a colocar esta información acá el caño A dice que vierte a 10 litros por minuto o sea en cada minuto que va pasando va a llenar 10 litros y el caño B dice que no hace a razón de 8 litros por minuto ajá el caño B puede llenar 8 litros en un minuto por minuto ¿eh? muy bien ahora datos del problema si para llenar un tanque vacío de 130 litros se abre primero el caño A durante 4 minutos ajá muy bonito si sabemos que el caño A llena 10 litros en cada minuto entonces si lo dejamos abierto 4 minutos para saber cuántos litros ha llenado tendríamos que multiplicar 4 por cuánto 4 por 10 ¿sí o no? eso es el total de litros que se llenó en 4 minutos o sea 40 litros muy bien pero dice que pasado ese tiempo pasado esos 4 minutos ahora se va a abrir el caño B ajá se va a abrir el caño B profesor no indica que el caño A se va a cerrar no especifica eso muy bien como no especifica entonces hay que sobretener que el caño A va a seguir abierto y no te dicen que el caño A ojo no te dicen que lo vas a cerrar entonces hay que sobreentender que va a seguir abierto muy bien profesor pero ahora dicen que se abre el caño B ah ya el caño B va a salir te pregunto el caño B en cada minuto ¿quién a cuánto? 8 litros y el caño A en cada minuto 10 litros profesor eso quiere decir que como ahora los dos van a estar abiertos el caño A y el caño B entonces en cada minuto que va pasando es como si los dos puertos llenaran 18 litros los dos juntos ¿ajá? profesor pero yo no sé a partir de acá hacia adelante ¿cuánto tiempo va a estar abierto el caño B y al mismo tiempo el caño A porque los dos van a funcionar ahora juntos no sé el tiempo como yo no sé ese tiempo voy a suponer que sea un tiempo un tiempo 10 y lo voy a colocar ya un tiempo 10 10 minutos por lo tanto si va a estar abierto 10 minutos lo que yo tendría que hacer para saber cuánto de 2 litros va a llegar sería multiplicar 10 por la cantidad de litros que van a llegar los dos en un minuto ¿profe? esto sería total de litros ¿no? pero esta cantidad de litros más la cantidad de litros que ya se llenó juntos hacen el total de litros y según el problema este que ha llenado el total que tienen 130 litros ya entonces lo damos a 130 litros listo ya tenemos la ecuación quien además será resolver la ecuación 40 nos pasamos allá quedaría ¿cuánto? 90 ¿no? acá me queda 18 como ese 18 está multiplicando a nuestra variable al otro número pasaría a dividir o sea quedaría 90 entre 10 y eso ¿cuánto es? 5 muy bien ya tenemos el 10 igual a 5 ah profe ahora la pregunta bastante cuidado también con la pregunta dice ¿cuántos minutos se tienen que transcurrir desde que se abre el caño B? ah desde que se abre el caño B profe el caño B se abrió acá claro entonces ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir solamente va a transcurrir este T en otras palabras 5 minutos respuesta al problema sería 5 minutos ¿ya? ah ya sabemos que el caño A va llenando 100 litros en cada minuto ¿cierto? ahora dice que va a salir el caño B y entonces el caño B sabemos que el caño B en cada minuto va llenando 8 litros entonces el caño B va llenando 8 litros y el caño A estaba llenando en cada minuto 10 litros entonces en un minuto van a llenar ya los dos puntos ¿cierto? entonces los dos puntos en un minuto ¿cierto? y el cierto litro por eso vamos a jugar ¿está bien? ya a propósito profe ¿por qué digo mucho cuidado con la pregunta? escucha ¿qué pasaría si a la pregunta solo a la pregunta le hago un cambio y digo lo siguiente escucha ¿en cuántos minutos se llenó el tanque? ¿qué pasaría si esto fuera la pregunta? ¿en cuántos minutos se llenó el tanque? ¿cuál sería la respuesta correcta? a la pregunta vea el mismo problema el mismo anunciado pero la pregunta que sea ¿en cuánto tiempo se llenó el tanque? claro ahí la respuesta sería 9 ya no va a ser así ¿por qué el propio vaso 9? porque los dos puntos han estado abiertos 5 minutos pero antes de eso el caño A ha estado abierto durante 4 minutos ¿sí o no? entonces el tiempo serían los 4 minutos del caño A más los 5 minutos que han funcionado juntos serían 5 más 4 9 o sea para llenar todo el tanque ha demorado 9 minutos ¿correcto muchachos? entonces bastante cuidado con ese tipo de preguntas les vamos por el siguiente programita problema 1 5 tenía una cantidad de dinero pero el viernes gasté la tercera parte más 10 soles en frutas y el sábado gasté los 3 quintas las 3 quintas partes de lo que me quedaba más 6 soles en lácteo ¿cuánto dinero tenía inicialmente si al final me quedaron 30 soles ¿cuánto tenía inicial? yo no sé cuánto tenía inicial hay justamente el otro al inicio como no sé cuánto tenía y variable ¿qué pasaría que le pongo a ver el que hasta lo que tenía inicial tiene pero ahora según el problema tenía una cantidad de dinero pero el viernes gasté la tercera parte con 10 soles y el sábado gasté los 3 quintas las distintas partes de lo que te queda profe me están hablando de lo que me queda o sea de lo que me ha sobrado efectivamente entonces vamos a ir a atacar esa problemita por ese lado observando lo que va quedando o lo que va sobrando a ver a ver vamos profesor el día viernes se gastó la tercera parte muchachos tercera parte es lo mismo que decir un tercio ¿sí o no? esta es la tercera parte y ahora la interpretación ¿y qué quiere decir un tercio propia? quiere decir lo siguiente que de un total de 3 tú has gastado 4 1 de esa manera se puede interpretar escucha vuelvo a repetir al decir gasté un tercio quiere decir que por cada 3 que tengo voy a gastar 1 te pregunto si por cada 3 que tú tienes vas a gastar 1 ¿cuánto te quedaría? si de 3 gastas 1 ¿qué te queda? te quedan 2 ¿de 1 ¿de cuánto? de 3 ah profe eso quiere decir que si yo gasto un tercio lo que me va a quedar serían los 2 tercios claro eso es lo que te va a quedar ¿verdad? si gastas un quinto pregunto si gastas un quinto ¿qué te quedará? si gastas un quinto ¿qué te quedará? los 4 quintos claro porque al decir gasto un quinto quiere decir que un total de 5 estoy gastando 1 profe si de 5 gasto 1 lo que me queda sería 5 menos 1 4 de 5 profe claro te quedan los 4 quintos pregunto si tú gastas los 2 séptimos ¿qué te queda? si gastas 2 séptimos de algo ¿qué te va a quedar? los 5 séptimos claro me van a quedar los 5 séptimos ya está esa idea voy a aplicar acá muy bien dice día a día gasté la tercera parte voy a gastar la tercera parte o sea un tercio te pregunto si gastas un tercio lo que te va a quedar o lo que te va a sobrar serían los 2 tercios ¿sí o no? serían los 2 tercios de lo que tenía al inicio o sea me va a quedar 2 tercios eso es lo que me va a quedar pero un buen problema dice que vas a gastar más 10 soles más 10 soles profe acá le pongo más 10 ¿no? no porque acá lo que estoy colocando es lo que me va a quedar ah profe ¿y cómo sé cuánto me queda? al decir que gasté 10 más yo llevo a una tienda claro por favor véneme frutas ay usted tiene que pagar 10 soles más ay ¿qué hago? saco 10 soles porque me debo pagar 10 soles más y le pago los 10 soles ya está estoy pagando 10 soles más te pregunto si le pagué 10 soles más yo ¿me quedé con 10 soles más o con 10 soles menos? con 10 soles menos profe quiere decir para saber con cuánto se quedó acá sería entonces con 10 soles menos claro le colocamos menos 10 ahí está eso es lo que le va a quedar menos 10 mucho cuidado profe pero dice 10 más acá debe ser más profe vuelvo a repetir lo que sea gastado es 10 más pero lo que nos ha quedado es 10 menos y lo que estoy colocando acá es lo que le va a quedar ¿cómo veis muchachos? chévere ¿qué más dice? gasté la tercera parte más 10 soles de puntas y el sábado gasté los 3 puntos de lo que le quedaba ¡ah! mira todo lo que está acá es lo que me quedaba ¿qué más? ¿cómo me dice? todo lo que está acá es lo que me quedaba pero ahora el problema dice que de esto que me queda voy a gastar voy a gastar los 3 quintos te pregunto si tú gastas los 3 quintos ¿qué te quedan? si tú gastas 3 quintos ¿qué te quedan? 2 quintos ¡ah! profe entonces si yo gasto los 3 quintos lo que me va a quedar acá serían los 2 quintos de lo que me estaba quedando hasta ese momento los 2 quintos de lo que me quedaba hasta ese momento entonces eso es lo que me va a quedar ahora ¿no? sí pero ¿qué más dice? el sábado gasté los 3 quintas las distintas partes de lo que me quedaba más 6 soles te pregunto si tú estás gastando el sábado 6 soles más ¿qué te va a quedar? 6 soles menos ¡ah! entonces acá le voy a colocar menos 6 soles todo lo que observas entonces será lo que me ha quedado después de esas 2 compras ¿ves? te pierdas de estado ¿no? pero según el problema dice ¿cuánto dinero tenía inicialmente si al final me quedaron 30 soles? esto es lo que me quedó al final y el problema dice que lo que te quedó al final es 30 soles entonces todo esto lo dedico a 30 listo entonces problema planteado ahora hagámoslo o tratamos de hacerlo aumentando ¿ya? para no estar haciendo mucha consideración ya de frente vamos a colocar el héroe a ver mira este menos 6 a 2 miembros pasaría a sumar ¿cierto? ya pasa a la suma ¿cuánto quedaría? vamos a hacerlo ahorita 36 ¿acuérdate? 36 ¿ya? este 2 que está multiplicando pasaría a división ya pasa a dividir la mitad de 36 ya tiene 18 acuérdate ya tenemos 18 este 5 está dividiendo como está dividiendo al otro miembros pasaría a multiplicar con 28 5 por 18 90 acuérdate ya tengo 90 ya tengo 90 este menos 10 que está acá lo pasas a sumar ¿cuánto quedaría? 100 muy bien este 2 que está multiplicando la variable pasa a dividir ¿cuánto quedaría? 50 y este 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar con 50 ¿cuánto quedaría? 150 eso quiere decir que debe pasar igual a 150 listo ya encontraste el valor y que cosa era n era lo que tenías al inicio por eso identificaste tu hallazgo y entonces responde al problema entonces 150 ¿ya? lo que tenías al inicio 150 siguiente problema vamos al problema número 3 un comerciante debe dejar ahora la tercera parte de las sandías que tiene más un tercio de sandía luego de 2 horas le quedan 3 sandías ¿cuántas sandías tenía al inicio? ajá mira dice que cada hora vende la tercera parte de las sandías que tiene más un tercio de sandía luego de 2 horas le quedan 3 sandías le están hablando de lo que quieran de lo que sobra entonces voy a aplicar un razonamiento similar a lo que hicimos en el problema 5 muy bien profesor yo no sé cuánto tenía al inicio no sé cuántas sandías tenía al inicio como no sabemos cuántas sandías tenía al inicio muy bien como no sabemos cuántas sandías tenía al inicio le voy a colocar a la variable A X le voy a colocar la A X aquí muy bien me ayudas entonces un comerciante vende cada hora la tercera parte de las sandías que tiene más un tercio de sandía te pregunto la primera hora que pase la primera hora porque dice después de 2 horas no ya la primera hora la primera hora va a vender un tercio de sandía te pregunto si ves un tercio ¿cuánto le quedan? los dos tercios de sandía entonces le quedaría los dos tercios de X ahí está eso es lo que le va quedando pero ¿qué más dice? va a venderse la tercera parte de las sandías más un tercio de sandía a profe va a vender un tercio más te pregunto si vende un tercio más ¿qué le va a quedar? un tercio más o un tercio menos un tercio menos entonces acá le va a quedar menos un tercio ahí está eso es lo que le va a quedar después de su primera vez muy bien voy a colocar en paréntesis todo lo que le ha quedado después de su primera venta ahora en la segunda la segunda hora la segunda venta la misma idea el problema es que va a vender un tercio de toda esa cantidad que tiene pregunto si vende un tercio ¿qué le va a quedar? dos tercios entonces lo que le va a quedar después de la segunda venta va a ser dos tercios de toda esa cantidad que le iba a quedar profesor pero otra vez dices que va a vender un tercio más pregunto si vende un tercio más ¿qué le va a quedar? un tercio más o un tercio menos un tercio menos hasta que no te coloco menos un tercio ya está todo lo que tú observas acá es lo que le quedó después de su primera vez pero según el problema dice que luego de esas dos horas lo que le queda son tres sandías o sea que esto debería ser igual a tres sandías ya está muy bien a resolver esta ecuación lo que voy a hacer es encontrar el valor de indicio a ver ayúdame tratemos de hacerlo nuevamente mentalmente las operaciones digitales ya a ver vamos a ver el menos un tercio pregunto menos un tercio ¿cómo pasaron los dedos? bueno sería tres más un tercio pregunto ¿cuánto tres más un tercio? diez tercios muy bien diez tercios para los que profesor no lo observo muy bien a que hace tres más un tercio recordando tres por tres se multiplican tres por tres nueve le sumo un arriba diez y diez le colocas el mismo derogado diez tercios ¿no? ya está muy bien mira si te quedó diez tercios ya menos un tercio cuatro sumas con tres te quedan diez tercios ahora este dos al otro mismo pasaría a dividir ¿sí o no? como acá el dos se está multiplicando pasaría a dividir entonces sería la mitad de diez ¿cuánto es la mitad de diez? cuatro cinco quedaría cinco tercios profesor pero este tres que está acá mira 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 este tres que está acá con el tres de acá se va a eliminar ¿no? claro se va a eliminar y lo que me va a quedar solamente sería cinco el cinco mira me va a quedar los cinco qué bonito ahora acá este menos un tercio este menos un tercio pasa a sumar con el cinco pregunto ¿cuánto será uno cinco más un tercio? diez seis tercios mira ya tengo diez seis tercios ¿ah? qué bacán ahora mira la variable este dos que está multiplicando lo paso a dividir sería la mitad de diez cuatro ocho profe y este tres que está como denominador con el otro tres de los comienzos sin final y acá pregunto ¿te quedó el x? ¿cuánto vale el x? ocho listo ya encontraste el valor de x ¿ya? y si tienes el valor de x ahora contestamos a la pregunta ¿cuántos al 10 tenía al inicio? ah ya x no ese es el total pues siendo ocho por lo tanto al inicio tenía ocho también siguiente problemita vamos a ver el número siete ya sabes si tienes alguna duda pregunta tres amigos A, B, C tienen entre los tres doscientos doscientas treinta canicas si B tiene cuatro canicas menos que A pero ocho canicas más que C ¿cuántas canicas tienen A y C? muy bien tres personajes porque me hablan de tres personajes A B y C ahí vamos a colocar entonces las canicas dice que B tiene cuatro canicas menos que A B tiene cuatro canicas menos que A pregunto si B tiene cuatro canicas menos que el A te pregunto ¿qué pasaría si al B le pongo N? escucha él tiene cuatro canicas menos que el A ¿qué pasaría si lo interpretas al revés? si B tiene cuatro canicas menos que A entonces el A con respecto a ¿qué cosa tiene? ¿cuatro más o cuatro menos? cuatro más ¿qué le colocarías entonces? tiene cuatro más N más cuatro ¿está? muy bien ahora acá ¿qué más dice del C? B tiene cuatro canicas menos que A pero ocho canicas más que C ¡ah! ojo B tiene cuatro canicas menos que A pero dice ocho canicas más que C entonces B tiene ocho canicas más que C pregunto si B tiene ocho canicas más que C interpreta al revés porque lo que quiero es el C ¿qué dirías al revés? el C tiene ocho más u ocho menos ocho menos ¿qué le colocaría entonces? N menos ocho ya está ¿eh? vamos a aplicar eso de interpretar al revés muy bien ahora sí según el problema dice que entre los tres tienen doscientas treinta canicas ah nosotros debemos sumar los tres muy bien al sumar los tres n más cuatro más n más n menos ocho ahí está estamos sumando los tres y eso tiene que ser igual a doscientas treinta canicas listo a resolver la ecuación uno dos tres tengo acá tres ahí está más cuatro menos ocho más cuatro menos ocho es menos cuatro ese menos cuatro pasa a sumar sería doscientos treinta y cuatro entonces sacamos tercia setenta y ocho ¿no? ahí está chévere muy bien ahora contestamos a la pregunta ¿cuántas canicas tienen a y c? ojo mucho cuidado con la pregunta siempre a y c a y c el a es n más cuatro ya pueden reemplazar ¿no? a ver reemplazo el a sería setenta y ocho más cuatro el a sería pues ochenta y ocho ¿no? también más el c y el c tiene setenta ¿no? reemplazando setenta y ocho menos ocho setenta ¿no? ¿está? respuesta correcta sería ciento cincuenta Siguiente problemita problema número ocho a ver vamos a ver ¿no? Gracias. 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 Dice, si comprara diez camisas, me faltarían 120 soles más. Si comprara diez camisas, me faltarían 120 soles para comprar cuatro más. Pero si solo comprara seis camisas, me sobrarían 200 soles. ¿Cuánto dinero tengo? Ah. ¿Sabes? Ojo, si compro diez camisas, y si yo quisiera saber cuál es el valor o el precio de las diez camisas, ¿qué me faltaría conocer? ¿El valor de qué? De la camisa. Claro, el precio de la camisa. Pero bueno, pero no hay gato. No me están dando es claro. Entonces, no se conoce. Como no conozco, va a ser incómoda. Me voy a conocer el día. El valor o el precio de camisa, ¿ya? Ahí está el precio o el valor de cada camisa o el poste. Es que es el valor de cada camisa. Como no conozco, me voy a llamar el soles, ¿ya? Ahí está el soles. Listo. Ahora, ¿qué es el problema? Eh, si comprara diez camisas. Ah, mira, si quería comprar diez camisas. ¿Cuánto oposito? Si tú compras diez camisas, el precio sería diez multiplicado por cuatro. Veinte. Y yo no voy a comprar diez camisas. Lo que pasa. Si comprara diez camisas, me faltarían 120 soles para comprar cuatro más. O sea, cuatro camisas más. Quiere decir que ya no vas a comprar diez. Si no vas a comprar cuatro más. Y si tú compras más, entonces quiere decir que las camisas que deberías comprar deberías ser ¿cuánto? Diez más cuatro. O sea, catorce. Te pregunto. Pero si vas a comprar catorce camisas, ¿cuánto te deberías cobrar? ¿Cuánto deberías pagar? Claro. Ojo. Tú sabes que cada camisa vale n soles. Tú quieres comprar catorce camisas. Para saber cuánto dinero deberías tener, serías catorce cuatro. Catorce por n, ¿ya no? Ya está. Eso es lo que deberías pagar. Ese es el dinero que deberías tener. Pero según el problema que hice. Si comprara diez camisas, me faltarían 120 soles. Ah, profe. Ojo. Este es el dinero que yo debería tener. Ese es el dinero que deberías tener. Pero dice que me falta. Pregunta muchachos. Si me falta, ¿qué quiere decir? Que el dinero que yo tengo en realidad debe ser más de esta cantidad o menos de esta cantidad. Si te falta. Ojo. Eso es lo que deberías tener. Eso es lo que deberías tener. Pero el problema es que te falta. Entonces, ¿qué falta es porque tienes menos o más? Menos. Menos. Entonces, coloco acá. Mira. Tengo menos. ¿Cuánto menos? 120 soles y medio. Entonces, ¿qué es? El problema es que es 120 y medio. Es lo que te falta el dinero. Ajá. Lo que te reprecen toda esa expresión, ¿ah? Toda esa expresión ya le va a representar lo que tengo en realidad. ¿Verdad? que te da la camisa para 10 soles. Pregunta, muchachos, ¿cuánto deberías pagar? Deberías pagar 6 por 10. En otras palabras, yo debería tener 6 de 10 soles. Debería tener, pero ¿qué dice el problema? Pero si yo no compré las 6 camisas, me sobrarían 200 soles. Ah, mira, yo debería tener esta cantidad de dinero para poder comprar las 6 camisas, ¿ah? Pero si me va sobrando 100 soles, ¿por qué te sobra? Porque en realidad vas a tener más de esta cantidad o menos de esta cantidad. Más. Muy bien. Profesor quiere decir que lo que tengo debe ser más. ¿Cuánto más? 200 soles más. ¿Qué me representa todo esto? Es lo que tengo. ¿Cómo es realidad? Ah, soles. Pregunta, muchachos, ¿esto es lo que tengo en realidad? ¿Esto es lo que tengo en realidad? ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles? ¿Los igualdad? Listo, muchachos. Ya tan tarde es por el día. Ahora vamos a ver acá. 14 en el 16 en el 4 o el 2 mismo que me haría ¿cuánto? 8. N. El menos 120 lo va a continuar con 200 sería 320. Pregunto, ¿cuánto vale N? 40. Y si N vale 40, cuando estamos en la pregunta del problema, dice ¿cuánto dinero tengo? Pregunto, para saber cuánto dinero tengo, estoy acá, lo tendría que reemplazar o bien acá, o bien acá, porque cualquiera de esos es lo que es impugnable. Ah, más positivo que está aquí, ¿no? Muy bien, lo vamos a reemplazar por lo tanto, por lo tanto, el dinero que tengo va a ser para acá reemplazar con 6 N, sería 6 por 40, más 200. ¿Cuánto sale en la pregunta? 440. ¿Cuánto sale? Ya está. Ahí no hay clave. ¿Cuánto sale? No. ¿Cuánto sale? No. 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 ¿Qué siguiente problemita? A ver, vamos a ver con el problema que tenemos que hacer? ¿Qué hora tiene que hacer? Ah, ya no lo hemos puesto bien. Listo. Ahí nos vamos a quedar un tanto. Ya. ¿No lo vamos a quedar? Claro, ya, claro, claro. Pero entonces el problema se trae a trabajar un instante, ¿ya? A ver, el problema mueve. Ya, mueve. ¿Qué tal? Beso, muy bien. 10, besito, muy bien. 11, pero, ah, qué bonito. 12, besito, ahí está. Muy bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.